Seguido a Miami para saludar, convivir con sus compañeros que desertaron. Castiga la bola de Spine por el central izquierdo. La bola de un bote se va del otro lado de la barda. Otra producida para Alfredo de Spine. Ya va ganando Cuba 2 a 1. Rápido reaccionaron los cubanos. Y le han caído a Manny Barreda, par de dobles de los legendarios Cepedo y de Spine. Back to back, seguiditos. Viene Zamón a la caja de bateo. ¡Qué patazo de parte de Alfredo de Spine! Y de día, ¿eh? Vean nada más, se quedó alto Barreda. Y esa pelota la metió en el canal, en el callejón. Esta yo creo que cinco horas después sí se va del parque de contacto.